Bueno mis amigos, en el poco tiempo que nos queda quiero presentar a Gabriel Hernández que es el presidente de Apul y también a Héctor Conte que es policía activo. Gabriel, cuéntame un poco lo que está pasando, rapidito. Bueno, rapidito, seguimos con el tema del retiro digno que no se ha ejecutado todavía a favor del policía. Hay una línea que quisiera seguir sobre el senador Parga que habla que deberíamos de dejar estas discusiones y atender y enfocarnos a la gente a la calle. Eso es un hecho y eso es lo que se debería de estar haciendo y no se está haciendo, no se está enfocando el servidor público. Aquí el mejor ejemplo, el compañero Conte, 40 años de servicio, aún activo en la policía, 61 años de edad, 3 derrames cerebrales. Se pudo haber retirado en el año 2013 y todavía está aquí batallando activo en la policía. Si ellos creen que eso es justo y realmente la lucha y hay que entonces darle el beneficio al servidor público y preocuparnos por la calle, ¿por qué entonces no nos estamos preocupando por la policía de Puerto Rico que están dando la vida y aún no tenemos nada? Es hora de que se ajusten los pantalones porque viene primaria y nosotros en esta vez vamos a votar por realmente quién quiere estar a favor de nosotros y el que no nos ha ayudado no vamos a votar a favor de ellos. Como Héctor hay muchos policías en Puerto Rico. Muchos policías, igual que Héctor. Con enfermedades deseosos de jubilarse y no pueden porque lo que recibiría es una miseria. Una miseria. Ahora mismo este hombre se retira después de 40 años en la policía, que aún sigue activo y sus cheques de mil dólares mensuales. Wow. ¿Y qué tú recibirías si te retiraras, Héctor, oficialmente, de retiro? ¿Qué recibirías? Si yo me retiro ahora, yo recibiría un 42% del sueldo que yo recibía en el 2013. ¿Qué es una miseria? Que es una miseria. Yo cogería como 500 pesos quincenales. Un hombre que dio la vida a Ferdinand 40 años y aún activo, con tres derrames. ¿Y por eso no te retiras? Porque si te retiras... Sí, por eso yo no me retiro y tuve que pedir dos dispensas, esperando a ver si me mejoran el retiro, como me prometieron. ¿Dónde sigue el tranque? ¿Dónde? ¿Dónde sigue? ¿La legislatura o la Junta Socialista? Estamos aquí exigiendo al gobierno que ejecute ya la ley que puedan ejecutarla para nosotros poder ir al Tribunal Federal y pelear contra la Junta. La Junta ha dicho el 21 de julio de este mes que iban a tener una reunión con nosotros en varias semanas. Han pasado 60 y pico de días. No han discutido con nosotros el reglamento y tampoco no han citado para nosotros poder entonces hablar con la Junta, los líderes gremiales, para poder seguir resolviendo este asunto, cual llevamos 10 años y aún no se ha resuelto. Nosotros queremos ya la solución ante esto. No te me vayas. Voy con Alex a destacar un tema bien importante sobre el dinero, cómo usar el dinero adecuadamente. Y regreso con el minuto final con ustedes dos que tienen un testimonio tremendo. Adelante, Alex. En los segundos finales sigo con Gabriel y con Conti. Gabriel, minuto final. Policía de Puerto Rico, le quiero decir algo. Usted conoce el dolor, la frustración, las injusticias que nos han hecho a nosotros. Ustedes saben cómo nos han dejado en una indigencia. Le voy a decir algo. El que quiera ganar estas elecciones del 2024 va a tener que darnos el retiro digno. Anda, marcará. Bueno, señora, esta es llamada a los policías. Gracias, gracias, muchachos, por toda la información. Seguimos mañana. Mañana o mañana o mañana.